¡Hola! Es un placer volver a encontrarnos desde Santiago en la pantalla de TeleSol. En Almateur continuamos compartiendo las emociones de los atletas sanjuaninos en los Juegos Panamericanos y hoy es el turno del debut que tuvo en el ciclismo pista Rubén Ramos. Nosotros pudimos quedarnos con un sexto puesto en la persecución por equipo, muy cerca de pelear por las medallas. Si bien en la mañana tiramos el cuarto tiempo, hoy en la tarde nos superaron los otros países, pero bueno, estuvimos muy cerca. Es algo que se destaca porque el tiempo que tiramos 4-0-1, que hacía 10 años que no se hacía un tiempo tan aproximado a los 4 minutos. Rubén es uno de los más experimentados del equipo y hace un resumen del nuevo contexto. Tenemos un chico junior y los otros chicos bastante joven, que recién es su 23. Y bueno, otros chicos que también tienen proyección, mucha juventud. Y bueno, a mí me toca ser un poco más el de la experiencia con 30 años. Que bueno, creo que estamos en una edad buena para seguir sumando y seguir haciendo grandes cosas. Hoy la verdad que sirvió mucho para medirnos cómo estábamos. La verdad que el balance es bueno para seguir trabajando en la pista. El ciclista, que participa en sus segundos Panamericanos y también estuvo en dos Juegos Sudamericanos, valoró también las vivencias afuera de la competencia. Mucha gente, muchos deportistas de distintas latitudes del continente. Y eso es gratificante porque uno ahí se da cuenta del valor, del trabajo, el sacrificio que hizo para llegar a este lugar, a esta posición. Y bueno, estamos disfrutándolo porque es un evento que se realiza cada 4 años. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos, muy ansiosos. Nosotros estábamos por llegar a esta altura y bueno, por suerte estamos disfrutándolo de la mejor manera. Y día a día ser un poco mejor como deportista porque eso también es lo que enseña el convivir acá con todos los atletas. Finalmente, resaltó el importante apoyo que tuvo en esta ocasión. Y la familia la que está acá, bueno, hoy casualmente me vinieron a apoyar mi hija Oriana, mi señora Dayana, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Andrés y Ezequiel que están acá, Duilio que está en España, que le mando un saludo grande porque él también desde allá nos manda mucho esfuerzo, mucho empeño, ¿no? Con materiales, anímicamente nos está alentando y bueno, eso uno se siente agradecido. Y bueno, sobre todo con la gente, los amigos que colaboran para que nosotros podamos estar de la mejor manera acá en estos juegos y bueno, hacer una buena actuación. Muchísimas gracias Rubén Ramos por compartir tu experiencia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones de los Panamericanos Santiago 2023 aquí en Almateu.